Televidentes, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión del sorteo El Motilón. Hoy es 23 de octubre del año 2021. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presentan el sorteo El Motilón número 9761. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y Compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? ¡Autorizado! Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 pre-sorteos. Asimismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta tarde. Iniciamos con el 6, seguidamente 1, a continuación 4 y terminamos con el 5. Ganadores con el superpleno 6145, ganadores con el pleno 145. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? ¡Es correcto! Felicidades a todos los ganadores. Las citas a las 9 de la noche en un nuevo sorteo del motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde seguirla apostando a chance legal, así generamos empleo y salud para la región. ¡Feliz tarde!